Hay muchas cosas que nos gustan del fuchibó. Una cosa importante es cuando un equipo no se cansa nunca. Fuchibó. Ah, fuchibó. Es cuando el jugador no se cansa nunca. Cuando siguen jugando ganando 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0 y juegan como si faltaran, como si recién comenzó el partido, 3 minutos nada más. Fuchibó. Eso es algo muy agradable y muy copado. Que viene... ¡Ah, fuchibó! De la época... De la época de Brasil 70. Aquí lo tenemos a Cacao, Cacao. ¡Ah, fuchibó! ¡Es muy bonito! Aquí lo tenemos a Jaizinho. ¡Jaizinho! ¡Ah, fuchibó! ¡Es muy bonito! ¡Quiero jugar fuchibó! Y ahora sí, pasándoles el trapo a todos, Ray Pelé. ¡Pelé! ¡Ah, fuchibó! ¡Es muy bonito! ¡Quiero jugar fuchibó! ¡Es me gusta los niños! Como verán, el texto es uno solo. ¿Por qué? Porque el fútbol los une y la pasión y la técnica aplicada a un buen espectáculo. ¿O no, Lorenzo? River ganó una gran goleada de River. 4 a 0 a Unión. Que Unión fue mucho menos en la cancha. River viene con muchas expectativas y muchos buenos minutos en la paternal, ¿no? Donde Gallardo pareció haber encontrado una formación que le está siendo muy eficaz. Está integrada por Armani, Montiel, Díaz, Martínez, San Gilero y la defensa. El doble 5 con Enzo Pérez y Zuculini. Después, ahí arriba, serían Carrascal y De La Cruz, que están un poquito más adelantados. Que viene a ser más lo creativo en el medio campo. Y arriba con Suárez y Romero, que es una dupla que participó en los últimos 7 goles. De los 8 últimos, en 7 goles participó Suárez, por ejemplo. Y Romero ya tiene 3 goles en estos 4 partidos que jugó. Y hubo un par que entró desde el banco de suplentes. Así, por ahora, en el poco tiempo que tiene, ya lleva mejor promedio de gol que Alario, Prato y Borré. Pero es muy pronto como para empezar a hablar de eso, ¿no? Bueno, River mostró su jerarquía con esta formación que libera Enzo Pérez. Ahí Zuculini actúa de la rueda de auxilio del mismo Enzo Pérez. Ya que se puede soltar un poco y si llega a perder la pelota, está Zuculini para ayudar en la defensa. El cual estuvo a punto de irse en junio, pero sin embargo Gallardo lo pudo convencer. Y es una pieza muy importante. Y, por ahora, titular, teniendo un mejor nivel que Palavecino, que fue de mayor a menor. Y que para Adela, que tiene momentos que sí y que no. Pero bueno, el punto es que Zuculini es titular. El resumen del partido. Gol de River. Gol de River, el primer gol que estaba en offside, pero muy finito de Romero. Pues un golazo de Suárez que puede muy probablemente ser el mejor gol del campeonato. O al menos mínimo estar en el podio. Con un bombazo desde afuera. Muy buen gol de De La Cruz, donde participan todos. Asistencia de Suárez también, de taco, muy linda. Y hubo el último gol de Paulo Díaz. Con una pared con Julián Álvarez. Y yo cuando Julián estaba muy desarmado después de un coronel.